Un show lleno de talento se llevó a cabo en las dependencias de Canal 30 Televisión, en el cual 16 jóvenes mostraron todas sus aptitudes en la danza y el canto, los cuales fueron evaluados por un exigente jurado. Al casting se presentaron jóvenes de 3 a 14 años, quienes debieron enfrentarse al proceso de selección para poder disputar el primer lugar en la gala que se realizó este lunes. Para los directivos del canal fue una actividad que permitió brindar un espacio a los más pequeños para poder desenvolverse en el escenario. Gracias a toda la gente, a todos los papás que confiaron en Canal 30, que trajeron a sus hijos a este casting de talento, a todos los niños que participaron, hay muchísimo talento en San Javier. Agradecer también a Mario y Alejandra por la invitación y por la beca que le dieron a estos niños para que se vayan a aprender muchas técnicas que van a recibir ahí en la Casa de la Cultura. Los más pequeños demostraron toda su energía y habilidad ante el jurado, deleitando a todos los asistentes al espectáculo y a quienes lo vieron desde sus hogares. Para ellos, esta fue una instancia que pocas veces se les brinda y que invita a fomentar espacios para que ellos puedan desarrollar sus habilidades artísticas. Divertido, porque así uno se expresa mejor y como que ya no le da tanta vergüenza cantar en público. Le quiero agradecer por haberme apoyado en este día especial por él. Ya lo saben, talento infantil y juvenil existe, por lo mismo es importante generar espacios de participación y capacitación para que todos aquellos que quieran dedicarse al área artística tengan la oportunidad de desarrollar todo su talento. A la gente, a toda la sintonía, nos vemos en otra oportunidad, que estén muy bien. Abrazo de gol para todos, nos vemos, chao chao.